A la madre de estas se les realizó una operación con tan solo 38 semanas de gestación para dar a luz a las pequeñas gemelas con los cuerpos unidos que nacieron con un total de 9 libras. Según doctores del Centro de Salud, se dieron cuenta de la situación con tan solo unas semanas de embarazo de la madre primeriza. Las CIAMESA se conocen por el servicio de alto riesgo estétrico desde aproximadamente las 23 semanas de nacida y se ha dado seguimiento por ese servicio. Ya completando sus 38 semanas de nacida, pues se decidió hacer una cesárea lectiva para recibirlas. Hasta el momento los doctores no han planteado el tema de una separación, debido a la cantidad de órganos que comparten en los diferentes niveles. Las niñas están unidas a nivel del tórax y comparten lo que es el esternón, comparten el diafragma y el hígado. Comparten un solo tubo digestivo, es decir, tenemos un solo intestino para ellas, a nivel inferior se observan tres miembros inferiores. En la parte vaginal hemos detectado que estas tienen la ausencia del ano. El padre de las gemelas, al igual que doctores del Centro de Salud, mantienen sus esperanzas vivas, a pesar del estado de salud de sus pequeñas en su segundo día de nacidas. Las condiciones para que las cosas salgan bien ahora mismo es la voluntad de Dios, o sea, que Dios tenga la última palabra, que no es una condición muy buena en la que presentan ahora mismo las niñas, pero estamos esperando de que se haga un milagro, que sea la voluntad de Dios. Actualmente el estado de salud de ellas es de gravedad. Cuando salgan de la unidad de cuidados intensivos estarán súper bien, si es la voluntad de Dios, pero actualmente tenemos una con dificultad respiratoria y están ambas con soporte oxígeno. De igual forma el padre de las pequeñas hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que en la manera de lo posible sean ayudados, ya que aseguraron son una familia de escasos recursos. También yo le hago un llamado al presidente de la república, al despacho de la primera dama, y a todas aquellas personas que tienen un corazón bueno que el señor lo pueda tocar y que también nos brinden la ayuda para el sustento de nuestras bebés. Actualmente las siamesas están siendo alimentadas a través de la nutrición parental, que consiste en la canalización central por la vena umbilical. Las siamesas permanecerán ingresadas en este hospital hasta que su condición de salud sea más favorable. Jaycee Capellan, Noticias S.N.